responsabilidad civil de él o de la empresaria. Si es el empresario el que acosa, la responsabilidad contractual por incumplimiento de las obligaciones del respeto a la integridad física, etc., se le podría exigir esa responsabilidad civil. Si quien acosa es un compañero de trabajo, también el empresario o la empresaria podrá responder civilmente de ese acoso, por lo mismo que os decía antes, porque haya tenido la obligación de evitar ese riesgo y no lo haya hecho. Y si el acosador es un tercero ajeno, que igual se os puede plantear el caso de las ETTs, en realidad la empresa debería advertirle a la ETT que está pasando esto para que la ETT tomara medidas. Y así se exonerá civilmente de esa responsabilidad. En el caso de las contratas, por ejemplo, yo creo que en ese caso lo que rige es el deber de cooperación empresarial entre las empresas.